En el siguiente vídeo te explicamos qué son los grupos EKE. Por un lado, debido a la falta de flexibilidad en la gestión del deporte y por otro lado, por la misma necesidad específica de diferentes discapacidades, muchas de las actividades deportivas escolares habituales no tienen capacidad ni habilidad para integrar al alumnado con diversidad funcional. Para estas situaciones se crearon los grupos EKE, grupos de deporte escolar adaptado. Estos grupos están dirigidos a niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 21 años. En general, realizan dos sesiones semanales, una en agua y otra en sala. Su objetivo es el desarrollo de una habilidad motriz básica que permita la práctica deportiva futura. La creación de estos grupos tuvo lugar en el año 2007 en el deporte adaptado de Guipúzcoa. A partir de ahí, en el intento de ofrecer una oportunidad de iniciación deportiva mínima y básica, en Guipúzcoa se han ido creando diferentes grupos. En el 2017 se da un punto de inflexión. La diputación se implica directamente. Para ello, la Federación y el Servicio Foral de Deportes definen el modelo de atención deportiva a la discapacidad. Este modelo pondrá en marcha políticas y recursos concretos. Aunque el objetivo es extender los EKE a todo Guipúzcoa, se da un gran matiz conceptual. Los grupos EKE deben integrarse en la estructuración del deporte escolar en los centros escolares. El programa multi de centros escolares debe ser desarrollado conjuntamente por los grupos EKE. Se prioriza la articulación entre las comunidades educativas locales y los ayuntamientos. En 2022 están activos todos los grupos EKE de Guipúzcoa. La implicación de muchos ayuntamientos ha sido imprescindible. En los otros tres espacios escolares de organización deportiva, el grupo EKE ya ha sido realizado por las comunidades de centros escolares. Un ejemplo significativo de ello es la oferta de deporte escolar en el Deporte Escolar Lens Escola, en la que se presenta a las familias una oferta deportiva unificada en el centro escolar. Aunque en 2022 el despliegue EKE se ha realizado en todo el territorio, recientemente el reto es estabilizar y reforzar los grupos. Las tres cuartas partes de los grupos siguen estando en manos de la federación, ya que muchos centros educativos, comunidades y ayuntamientos todavía no hacen suya la oferta de deporte escolar en su totalidad. Para ello y por ello no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Gracias. 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 Gracias.